Bien, doctora, muy buenos días. Estábamos hablando sobre los casos en que nuestros pequeños se sentían cansaditos, no crecían y a veces las mamás, vamos a muchos especialistas y no caemos en cuenta que esto podría ser consecuencia de un mal en los riñones. Sí, buenos días. Primeramente quisiera traer el saludo al Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja, que es un centro hospitalario de alta complejidad. Pues si bien es cierto, el día de ayer se celebró el Día Mundial del Riñón, que es una celebración que se da desde el año 2006, con la finalidad de crear conciencia sobre los factores de riesgo que te pueden llevar a la falla renal crónica. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de los síntomas que te llevan a la falla renal crónica, ya sean adultos o en niños, pues son síntomas muy sutiles. La mayoría es asintomático hasta que llega al estadio final de la falla renal crónica, que es el estadio 5, ya cuando no se puede hacer nada. ¿Cuáles son esos síntomas sutiles? En los niños sobre todo, que es el tema de este año, que es la prevención precoz desde la infancia, pues el ver que el niño no crezca, anemias que no son tratadas, que no se pueden mejorar pese al aporte de hierro, el niño que se cansa, pero como les digo, usualmente los síntomas ya se dan en las fases finales. ¿Y por qué un niño tan pequeño puede verse envuelto, enfermo en esta enfermedad del riñón? ¿Por qué? Las causas principales de la falla renal crónica en niños es muy diferente a la de los adultos. La de los adultos, la causa principal es hipertensión y diabetes, que uno lo puede prevenir desde etapas tempranas con la alimentación saludable. Claro, es consecuencia de no llevar una vida saludable. Exacto. Pero en el niño es diferente. Las causas en el niño no es la hipertensión y la diabetes. Las causas principales son las malformaciones del tracto urinario, ¿no? O otra de las causas son las glomerulopatías primarias, ¿no? Entonces, uno se puede alertar de alguna malformación del tracto urinario en los niños, por ejemplo, que te haga infecciones urinarias con frecuencia. Niños que vienen con infecciones urinarias recurrentes, que se llama más de tres episodios al año, pues te puede dar una alerta de que de repente hay algo mal en la vía urinaria. ¿Y eso puede pasar desde bebitos? Claro, tenemos niños los que realmente tienen malformaciones del tracto urinario hacen infecciones urinarias desde bien pequeños. Hasta recién nacidos te pueden hacer infección urinaria. ¿Y no hay forma de detectarlo cuando están en el vientre materno a través de una ecografía? Claro, es lo que decía la doctora Lourdes, que es nefrologa del Instituto de Salud del Niño. Ella bien en su reportaje pues ha dicho, ¿no? Las ecografías prenatales son bien importantes. Entonces, ¿por qué? Porque una ecografía prenatal que te diga de que hay una dilatación en la vía urinaria, que es lo que llamamos hidronefrosis, pues te puede alertar que hay algo ahí más, ¿no? ¿Qué es lo que te produce dilatación? Pueden ser reflujos vesicureterales que pueden llegar a ser severos y eso se llevará a la falla renal crónica o alguna obstrucción a nivel del tracto urinario, ¿no? ¿Y cómo se combate esto? Claro, tenemos el niño primero porque una gestante que siempre va a sus controles pues tiene ecografías en forma regular. Entonces, el gínico obstetra ya le dice, estamos viendo en los riñones del bebé una dilatación. Entonces, en la ecografía nosotros podemos ver si el riñón está creciendo bien o no. Una vez que el bebé nazca, pues se hace una ecografía a control para ver si la dilatación persiste. La mayoría de las dilataciones, si son leves, intraúteros, suelen desaparecer, suelen ser transitorias, ¿no? Pero los que persisten, por eso es que nosotros hacemos ecografías, seguimientos ecográficos, pero si persisten, pues nos está alertando de que si hay algo más en el tracto urinario. Y más si es que se asocian a una infección del tracto urinario. ¿Y qué se hace? ¿Es medicina? ¿Es operación? Es que depende de lo que encontremos. Por ejemplo, tenemos la dilatación. Si es una dilatación pequeña, pues simplemente le hacemos seguimiento. Si es una dilatación severa, ahí sí, ¿no? Tenemos que hacerle más estudios inmediatamente. Entonces, primero descartamos reflujo vesicureteral, hacemos una uretrocistografía. Si es que eso sale negativo, pues hay que descartar obstrucción de la urinaria, ¿no? Entonces hacemos otros estudios más complejos que indican radiación. Por eso es que nosotros no a todos de inicio iniciamos tomografías, por ejemplo. ¿Por qué? Por la radiación. Entonces, en los niños son más susceptibles a la radiación. Y ahora se habla de dar menos exposición a los niños porque hay riesgo de cáncer a futuro, ¿no? Se han visto relaciones con eso. Doctora Ponce, muchísimas gracias. Y las madres hay que estar atentas con los síntomas de nuestros hijos, pero también siempre acudir a nuestros chequeos una vez estemos embarazadas. Ocho y cincuenta y uno. Ahora presentamos.